Hola a todos, soy TheMMEN y aquí volvemos a la carga Confounders Fortune, acordaros que estábamos en primavera, en otoño, perdón, a punto de ser invierno, tenemos bastante comida, hay que cocinarla, no sé por qué no me la cocinan, solo están con el tema de la comida y bueno, se nos había liado bastante, bueno, bastante parda, ¿sabes? O sea, la verdad es que no nos la habían liado mucho, porque habían venido, bueno, se nos habían muerto casi todo el mundo, esperemos que podamos sobrevivir a lo que ha pasado. Vale, granjero, ¿quién es? Vale, está recuperando la vida, granjero. Dolor menor, vale, todo esto poco a poco lo irá perdiendo. Vale, granjero realmente, ¿qué es? Alérgico a las patatas y alérgico a las manzanas. Manzanas, vale, tenemos tomate, tenemos patatas, vale, perfecto, no creo que pase ningún tipo de problema. Vale, el banco sí que está. Vale, tendremos que construir sin que a nadie se le vaya la valla, porque claro, luego se le va la valla y me lo destrozan todo. Una mesa, una mesa, vale, luego asientos, teníamos puesta la banca esta. Una banca, una banca, también teníamos que construir... Vale, no tenemos madera, vale. Pues nada, que sigan con la madera. No tenemos ninguna calabaza, aún no. Vale, ¿quién tiene depresión? ¿Por qué tienes depresión? Estás famélico, pero tío, él come. Vale. Quizás soy tonto del culo y no tenía puesto esto. Vale, no teníamos puesto esto y no podían comer. Anda, yo también. Vale. A ver, granjero. Busca a esposa. Duerme hasta que te cures. Ya está, vamos tirando con los demás. O sea, simple tontería esta, tío, un poco más y se nos vuelven a morir todos, ¿eh? Qué show, tío, teníamos cinco. O sea, hubiésemos tenido seis colonos. Y mira al final cómo estamos, que estamos, como os digo, sufriendo. O por aquí podríamos hacer una cocina. Vale. ¿En serio? No puede ser. No puede ser. Es lo que me faltaba, ¿eh? En serio, pues lo único que me faltaba es que me atacaran. Que vayan a matarlos. El problema es, ¿es uno o son más de uno? Porque si es uno, es sencillo esto. Entiérralo. Bueno, pues hemos triunfado, ¿eh? Y este que se vaya a dormir hasta que se cure. En serio, tío. Ya está la polla del tío este, ¿eh? No para de ser un rebelde. En pedernío. Venga, que se vaya a cocinar la comida. Y por qué está así por el dolor. No lo sé, tío. Espero que se vaya a descanse. Hasta que se le pase todo. No sé, qué puta locura, tío. Hemos tenido suerte con los Tiki Goblins, en serio. Vale. Pues venga. No han recolectado ni una maldita calabaza, ¿eh? Tampoco. Sí que tardan, ¿no? Malditas calabazas. No sé, no hay ninguna para recolectar. En principio, ¿no? Vale, mira, se está poniendo a cocinar. Mira, mira, ahora sí que hay calabazas ya. Vale. Vale, esto se ha despertado un poquito mejor. Que coseche las calabazas. Venga, cuatro calabazas. Cuatro. Vale, no. Por suerte. Es el último día de otoño. Vale. Aquí, ¿qué quería poner yo en su día? Os voy a poner la cocina. Me falta un montón de madera. Tampoco tanta, tío. Me falta mineral. Mineral de hierro. Venga, pues pica un poquito de mineral de hierro. Oh. Se han cargado al que era minero. Qué putada, tío. Mira, este sí que podría. Que pique un poco de hierro. Necesitamos 50 de hierro. O sea, que vaya picando. Vale, el otro está haciendo la comidita. De comida vamos bastante bien servidos, ¿eh? Vale. Vale. Vale, tampoco estamos investigando. O sea, está todo quieto, ¿eh? Bye quiet, my friend. ¿Hay algo de invierno o no? De invierno no hay nada. Vale. Vale, este que se lee a analizar cristales. Vamos a darle ya por imposible. El tema de la comida. Vale, y patatas. Pero bueno, yo creo que con esto y con todo lo que tenemos pasamos el invierno. Vale, uno más. Seguramente lo tengamos ya. No aún no he mirado. Sí, lo tenemos ya. Vamos a construir la cocina. Venga, la vamos a poner así. Vale, que siga picando un poquito de hierro. Venga, que también vamos a poner esto. Por ejemplo, aquí. Bueno, esto, mantener existencia, le vamos a poner 10. Que mantengan siempre que puedan 10. Vale. Pues bueno, esto ya va mejorando, ¿eh? También vamos a intentar volver a poner esto como lo teníamos. Que puedan comer de aquí comida cocinada. Bueno, esto también sería importante. El tema del militar. Vale, en pleno invierno, pues nada. Se dedican aquí a cocinar. Que es muy importante y muy interesante. Y las sopas y todo eso, pues también estaría muy bien, ¿eh? Un estofado de calabaza, una sopa de alguien de esto. Un colono está herido. ¿Por qué está herido un colono? No hay ningún colono herido. No me engañéis. Me estaba troleando la máquina. ¿La máquina me estaba troleando? Sí o sí. O sea, no hay nadie aquí herido. Anda, que vaya pelos llevo, ¿no, loco? Bueno. Pues estos son mis pelos. Vale, hemos acabado la investigación. Vale. Medicina básica. Necesito ya eso. O sea, sí o sí. Necesito poder plantar plantas medicinales. De momento que se lo analice, ya cuando no tengamos, pues ya lo pondremos a picar, ¿vale? De momento que se lo analice. Tenemos un montón de cristales. Tenemos 106 cristales. O sea, que yo creo que vamos sobrados en ese aspecto. Entonces, que se dedica a eso. El otro está haciéndolo muy bien. Está cocinando toda la comida que tenemos. Por suerte creo que no se pone mala. Entonces, bueno, pues ya pasaremos el invierno posiblemente con toda la comida que tenemos de sobras. Bueno, posiblemente no. Sí o sí. Mira, ahora voy a poner mantener. Vamos a poner mantener 20, ¿vale? Vale, bueno, va. Vamos a dejarlo así a ver si realmente lo están haciendo. Está comprobando. Vale, más o menos el tema de ese que está regando las plantas. ¿O qué coño está haciendo ese invierno? Se le ha ido la valla a este hombre. Al mantener 20 y no tener, como no tenemos, por ejemplo, manzanas. Sí que he podido intentar hacer algo aquí, ¿no? Una calabaza y una patata. De eso tenemos. O sea, es de lo único que tenemos crudo. Mira, aquí te lo marca igualmente. Más o menos amarillo es que no tenemos. No sé. A ver, a ver qué hacen esta gente. Y porque por suerte eso solo nos ha atacado un goblin. Nos llegan a atacar 2 y ya estamos tiritando. Y nos llegan a atacar 3 y ya dejo el juego. En serio que dejo el juego. No. Antes digo algo. Antes vienen. ¿De cuáles vienen esta vez? No. Vienen 2. Vienen 2 malditos goblins. Por Dios. ¿Por Dios? ¿Por Dios? Le damos a la pausa. Para que todos vayan a la misma vez. Y a por el mismo. ¿Vale? Venga. Venga. Mira, con un poco de suerte. Bueno, en el ratito ese no ha estado pegando. A ver si con un poquito de suerte cae rápido. Lo malo es que no tenemos hierbas medicinales. Venga, vamos a matarlos. Bueno, pues ha salido medianamente worth. Pensaba que ya en nuestro último día nos han roto también lo de las herramientas. Pero bueno, tampoco me implica mucho. Lo que han llegado a destrozar no es una cosa que me implique mucho. Me voy a matar también a este hombre. Venga, perfecto. Le estamos cortando el rollo al pobre. Le estamos haciendo trabajar más de la cuenta. Pero es lo que hay, tío. O sea, no quiero los bichos por aquí. Que molestan. Hacen que los deprimamos. Vale. Dos oleadas ya de Tiki Goblins. Y por suerte no han hecho nada. Ay, Dios. ¿Por dónde tiramos? Vale, de madera tenemos bastante, ¿eh? Otra vez. Ya podemos empezar a hacer cosillas, si no. Bueno, lo que está claro es que tengo que volver a poner... La pared. Vale, venga, va. Pim, pam. ¿Qué más iba a hacer? Vale, hay que ir a un taller de arcos. Sí, lo vamos a poner. Vamos a poner el normal que ya teníamos puesto. Que es el que nos han destruido. Y un taller de arcos. Vale, este acaba con sus expectativas. Le hemos vuelto a acabar con sus expectativas. O sea, que de lujo. ¿Esto qué es? Conseguir cabina médica en la colonia. Vale, sí. Pero para eso... Para eso... Vale. Venga. Perfecto. Vale, por lo demás todo sigue igual, ¿eh? Vale, por fin llegan más migrantes. Vamos a la dra. Ven tú mismo. Vamos a aceptarlos. Que yo sé de gente que quiere ya que les ponga su nombre. Vale. A los colonos. Jesús, uno de ellos eres tú. Aunque no te lo he puesto antes porque tú me pediste un tonto. Y como aún no he llegado a ningún tonto, pues bueno, de esto. Pero sí, a ver si... Ahora siendo cuatro ya podemos medio organizarnos un poco más las tareas. También. Ya. 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 Vale, ¿qué pone aquí? Ah, si no se cumplen las expectativas no llegarán migrantes Vamos a ponerle este dormitorio para él Vale, aquí hay una estantería Vale, pues nada Yo creo que vamos a dejar el capítulo por aquí, aunque sea un capítulo más cortito Vale, ya en breve entramos en primavera Y vuelve a empezar todo de nuevo Vale, más o menos yo a esta gente ya la tengo medio organizada O sea que más o menos yo creo que se podía hacer algo interesante Y estaría bastante guay y bastante worth Vale, ya me están empezando a hacer el estofado de calabaza Me gusta la idea, vamos a intentar que esto también salga un montón A ver, si tengo alguna opción Vale, que en vez de 10 pues me hagan 20 también Perfecto, pues ahora sí que sí, vamos a dejar el capítulo por aquí Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo capítulo de Founders Fortune Hasta luego, chao chao Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo